¡Volveré! Volveré, volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, le diré, contra el cielo y contra ti, yo pequé. De mi casa me ciondía, destrozando la familia, yo pequé. Hoy me siento triste y roto, yo no quiero vivir solo, volveré. Volveré, volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, le diré, contra el cielo y contra ti, yo pequé. En nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo, Señor esté con todos vosotros. Rezamos. Viva de consuelo y esperanza de perdón, Señor pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Primera estación, Jesús, sentenciado a muerte, y adoramos a Cristo, al Dios santo y fuerte que da a los hombres la vida. Juzgan como un homicida y le condenan a muerte. He, queriéndome salvar con su divina obediencia, y aunque es cruel la sentencia, afecta sin vacilad. Señor pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Segunda estación, sale el Señor con la cruz a cuestas. Y adoramos a Cristo. Ya Jesús a morir va con mata lenta y penosa, vertiendo sangre preciosa en cada paso que da. No la cruz de los judíos causa su dolor profundo. Son los pecados del mundo y son los pecados míos. Señor pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Yo fui quien del duro, madero inclemente, te puso pendiente con mi limpiedad. Tercera estación, cae el Señor en tierra por primera vez. Te adoramos, oh Cristo. Oprimido el Rey del Cielo por un madero que es tan pesado, aquí se inclina todo angustiado. Jesús, por fin, cae al suelo. Mira, si quieres tú en tu vida ayudar a levantar, deja con tu vida de pecar. Y en estas horas, en esta tarde, conviértete tú al Señor. Señor pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, muéstranos, Señor. Cuarta estación. Jesús encuentra a su afligida madre. Y adoramos a Cristo. Todos. ¿Qué dolor debió sentir María al ver a Jesús, cuando cargado con la cruz, iba al Calvario a morir? O María, Virgen pura, o Jesús entristecido. Perdonadme que yo he sido la causa de vuestra amargura, Señor pequeño. Ten piedad y misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Un recuerdo por las madres que se han muerto. Un recuerdo por las madres que vivís. Lloran tus ojos de madre, lloran mirando la cruz. Quinta estación. Jesús es ayudado por el Cilineo. Te adoramos, oh Cristo. Tienen miedo de que muera el reo. Sin su ayuda no se acude, y llaman para que a Jesús le ayude a un tal llamado Simón el Cilineo. Señor, no es necesario que tú llames a este piadoso judío. Dame tu cruz, Señor, Dios mío. Dame tu cruz, que yo contigo, aunque sea de madera y pesada, la quiero llevar. Señor pequeño. Ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Perdona Dios mío, perdona indulgencia, perdona y clemencia, perdona y piedad. Más yo arrepentido, te busco lloroso, oh Padre amoroso, oh Dios de bondad. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro a Jesús. Todos. Una mujer esforzada sale al medio del camino, enjuga el rostro divino sin miedo a la turba airada. Yo a veces siento el afán de ser bueno también, y dejo de hacer el bien por miedo al que dirán, Señor pequeño. Ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Séptima estación, cae el Señor en tierra por segunda vez. Te abramos, oh Cristo, y te bendecimos. Aquí, casi sin fuerza, el Señor sin vida. Por lo grande del dolor, da el Salvador aquí una segunda caída. Ay, Señor, Tú, si vas a caer, te pido que tiendas hacia mí tu mano, que pongas tu mano sobre mi mano. Tú eres mi padre, Tú eres mi hermano, y yo con mi mano te digo, a Ti te quiero sostener. Señor pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Perdón, oh Dios mío. Perdón, oh Dios mío. Perdón, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío. Misericordia de mí, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Perdón, oh Dios mío. Por tus salivas y por tus hieles, perdónanos Señor. Novena estación. Cae el Señor en tierra por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo. ¿Cómo no compadecerme de ser redentor amoroso cuando camina, camina angustioso y el Señor cae y vuelve a caer? Si esas caídas, Señor, efectos son de mi pecado, que son muchos y variados, te pido que yo sufra, que sea despreciado. Soy indigno pecador. Señor Pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Décima estación, Jesús despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo. Ponen sus manos impuras sobre Jesús los sallones y le arrancan a estirones sus sagradas vestiduras. Y al verse desnudo así, el Rey de la creación, acepta esta confusión y la ofrece a Dios por mí. Señor Pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que San Fermín, al contemplar oír su capote, nos cobija a todos, nos dé calor y sobre todo nos inunde con el calor de la fe. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónalo, Señor. Por las tres horas de agonía, en que por madre diste a María, perdónanos, Señor. Décima primera estación. Jesús clavado en la cruz. Los verdugos son inhumanos y al que es inocente cordero, aquí lo ponen sobre un madero. Le clavan de pies y de manos. Oh, tú que eres mi crucificado, tú que eres amable, tú que eres mi rey, tú eres mi padre, tú eres mi Dios. Te he pedido que me dejes morir por ti, porque cuántas veces, con mis actos, yo soy el culpable. ¿Sí? ¿Fue qué? Ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestro Señor ha muerto, la Virgen está sola, los cielos y la tierra, con ella lloran. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Todos. Ya es tan alto levantada la víctima del amor, ya agoniza el Salvador, se enturbia su mirada, su cuerpo tornase yerto, ya su cabeza se inclina, no hay vida en su faz divina, ya va a morir, ya se ha muerto. Señor Pequé, Ten piedad y misericordia de mí. Por todos nuestros difuntos, especialmente por todos los que estamos haciendo este Viacrucis. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro Señor ha muerto, la Virgen está sola, los cielos y la tierra. Con ella lloran. Décima tercera estación, Jesús en los brazos de la Madre. Te adoramos a Cristo. Vamos y contemplemos aquí al derro del Padre. Por nosotros en Belén fue un manado, aquí en el Calvario exánime y desangrado, aquí en los brazos de la Virgen Madre. Perdón, Virgen Dolorosa, Reina afligida, Madre del muerto en la cruz. Porque yo te digo en esta noche, tú en Belén le diste la luz, pero yo en el Calvario le he quitado la vida. Señor Pequé, Ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por todas nuestras intenciones, Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Junto a la cruz de su hijo, la madre llorando se ve, el dolor la crucificado, el dolor lo tiene de Dios. Quédate de pie, quédate de pie, de pie junto a Jesús, que su hijo sigue en la cruz. Decir la cuarta estación, Jesús puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo. Aquel cuerpo inanimado, que es templo de una alma preciosa, es puesto sobre la losa y todo se ha consumado. No resta sin exclamar ante este sepulcro abierto, oh Dios mis culpas muerto, antes morir que pecar. Señor pequeño. Ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Juntos andemos, Señor, por donde fueres tengo que ir. Estés siempre, Señor, de mi vida. El amor, cuando es crecido, no puede estar sin obrar, ni el fuerte sin pelear, por amor de su querido. Con esto le habrá vencido, con esto le habrá vencido, y querrá que en todo acierte. Juntos andemos, Señor, por donde fueres tengo que ir. Este siempre, Señor, de mi vida, sujeta mi voluntad, a no salir de la vuestra. Oh, cruz madero precioso, lleno de gran majestad. Pues siendo de despreciar, tomaste a Dios por esposo. A ti vengo muy gozoso, sin merecer el quererte. Juntos andemos, Señor, por donde fueres tengo que ir. Este siempre, Señor, de mi vida, sujeta mi voluntad, a no salir de la vuestra. Oración final. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh cruz! ¡Tú nos harás!